¿Cómo les va? Qué gusto poder acompañarlos, saludarlos a través de Milenio Televisión en este inicio de semana ya lunes 3 de enero y tenemos el reporte bajo temperaturas gélidas. Amanece hoy el norte y algunos puntos en el noreste del país por el paso de un frente frío que ya le habíamos comentado y va a generar este panorama. Dejó un ambiente bastante seco en el norte y noreste mientras que este frente ha estado avanzando a través del golfo para dejar también viento en el oriente, rachas de viento fuerte y precipitaciones a su paso por el sur y sureste del país que pueden ser puntualmente fuertes aunado a este descenso moderado en la temperatura. Pero vemos el panorama de esta mañana por ahí de las 6, se reportaron temperaturas gélidas sobre todo en zonas de Chihuahua, Ciudad Juárez hasta 3 o 4 grados bajo cero. Así amaneció el día de hoy también en puntos de Tamaulipas hacia la zona fronteriza, Monterrey y algunos sectores del estado de Nuevo León bastante frío esta mañana con valores de entre 3 y 4 grados. Nos cabe destacar que hoy sigue frío y esperamos que las mañanas de los próximos días las temperaturas sigan siendo pues frías sobre todo durante las primeras horas con valores de un solo dígito. Hablemos de Ciudad de México, hoy con 23 y cielo despejado, martes 8 con 24 y miércoles mínima de 9, máxima de 24 y ausencia de nubosidad en Monterrey, 15 grados despejado y bastante frío el día de hoy. Así se reportó la temperatura mínima entre 3 y 4, hoy llegamos a los 15, martes despejado vamos a alcanzar 21 y miércoles mínima de 10, máxima de 28, también con ausencia de nubosidad. Guadalajara despejado, hoy llegamos a los 25, martes 27 y miércoles 28, también con cielo despejado. En el noreste, ausencia de nubosidad, vemos las temperaturas frías que se reportaron esta mañana, los valores mínimos estuvieron por ahí de los 3 o 4 grados, incluso en zonas como Nuevo Laredo, ya le mencionaba, hacia la zona fronteriza hasta cero fue la mínima. Las máximas hoy van a estar rondando entre los 15 y los 17 grados, al ocultarse el sol vuelve a bajar y para los próximos días en el noreste, sobre todo por las mañanas, todavía esperamos un ambiente bastante frío. Toluca 21, cielo soleado hoy, martes 2 con 22, miércoles mínima de 0, máxima de 22 y también cielo despejado. Puebla despejado 22 grados, martes y miércoles mínimas de 7, máximas de 24 a 25, Poza Rica 20, Jalapa 16, parcialmente soleado. Vemos que las temperaturas no suben mucho precisamente por el paso de este sistema. Veracruz 18 de mínima, 22 de máxima, parcialmente soleado y viento. León despejado 23 grados, Pachuca 18, cielo soleado, martes, miércoles 22 a 23 con ausencia de nubosidad. En el sur del país, Ixtapa, en el caso de Acapulco, por ahí en las playas del Pacífico, bueno, el panorama bastante tranquilo. Cielo despejado y temperaturas entre 29 y 30, Saltillo 13 con ausencia de nubosidad. Para los próximos días, se mantiene así cielo soleado, la zona de la laguna despejado y frío, con una máxima de 19 para el día de hoy. Atención, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova, también el área de Sabinas, con mínimas de 3 o 4 bajo cero. Eso fue lo que se reportó durante las primeras horas. Hoy aumenta.